El Salvador es un gran honor para mí anunciar que El Salvador será el anfitrión oficial del próximo evento de Miss Universo a celebrarse a finales de este año. El Salvador es un país lleno de belleza, tiene las mejores playas del mundo para surfear, imponentes volcanes, exquisito café y ahora se ha convertido en el país más seguro de América Latina. Queremos agradecer a la organización de Miss Universo por acompañarnos en este proceso histórico. El Salvador está cambiando y queremos que vengan a vivirlo. Buenas noticias, este fin de semana conocimos que es precisamente el país colocado también en esa vitrina de un evento tan importante como es el caso de Miss Universo, que se anuncia desde luego medio siglo después de que se llevó a cabo acá en nuestro país la realización de este importante evento. Bueno, yo ni había nacido cuando se dio ese magno evento, pero creo que quedó en la historia del país y nuevamente vamos a hacer historia. En una época tan importante para el país, porque hemos hablado mucho del rebranding del país, hemos hablado de la nueva imagen del país. Ya no nos están asociando con el conflicto armado, ya no nos están asociando con los homicidios, ya no nos están asociando con lo malo. Pero si tú te metes al buscador de Google te van a aparecer muchas de las preguntas que se hacen a nivel internacional. Quieren conocer más del presidente Nayib Bukele, quieren conocer cuál es la capital de San Salvador, quieren conocer cuál es nuestra moneda de curso legal, quieren conocer cuál es nuestra comida típica, quieren conocer cómo poder viajar a El Salvador. Tú sabes que el año pasado El Salvador fue uno de los destinos principales en turismo y necesitamos por eso más habitaciones. Y ahora con el gran anuncio que se da de que vamos a hacer sede del Miss Universo, eso nuevamente nos pone como país, un país de referencia en Latinoamérica, porque no lo pudo hacer Costa Rica, no lo pudo hacer México, Colombia u otra nació como Brasil. Lo está haciendo El Salvador. El Salvador va a ser sede de un evento donde vienen 90 delegaciones. Bueno, como el presidente lo anunciaba causó también una gran emoción, no solamente en nuestro país, sino que me escribían de afuera mucha gente, muchos contactos que tengo que quieren ver cómo obtienen sus boletos. Por eso yo decía, las reservaciones en hoteles, los pasajes de avión, los tickets de entrada, hay que empezar a ver toda la logística, porque sin duda que vamos a tener un gran flujo de migración, ¿verdad? Sí, sí, turismo vamos a tener mucho tiempo. Porque es importante que El Salvador va a tener la capacidad de hacer este evento. Tú sabes que en el proceso de firmar, en el proceso de llegar a un acuerdo para poder ser sede, te piden muchos requisitos y El Salvador los cumple. Te piden además que El Salvador obviamente tenga un escenario preparado, listo, con toda la capacidad para poder albergar a las delegaciones. Y creo que lo mejor es que nosotros lo hemos cumplido. Muy bien, embajadora, sobre todo también porque nos representó en 1996 ante un concurso de esta naturaleza. Sí, y de toda la logística y de todo lo que representa para un país, ¿no? Lo que no se ve tras de cámara, lo que nosotros podemos proyectar como país. Creo que es muy importante porque van a ser 90... Ahí está, ahí está, en el top 10. Y por cierto, estudian en el top 10, vean, las primeras 10, vean. La última clasificación de El Salvador en mi universo. Y creo que lo importante, Ernesto, es que imagínate, son 90 delegaciones que van a estar replicando durante todo ese año, donde va a ser la sede, cuando hablen de El Salvador, cuando estén aquí las concursantes, sus redes sociales, van a estar mostrando las bellezas de nuestro país, van a estar mostrando nuestra gastronomía, nuestra capacidad que tiene el país. Y esto es importante, este anuncio viene a principios de año y toda la logística que conlleva montar una mesa de trabajo para poder cumplir con las exigencias que da un evento tan magno, tan grande, tan prestigioso en esta categoría. El Salvador ya fue sede. ¿Está programado para cuándo? ¿Está programado para...? Sería dentro de un año también. Fíjate que puede ser incluso finales de este año. O sea, se programa en la siguiente edición y vienen las negociaciones en cuanto ya el primero de marzo es el día en donde ya se tiene que tener, ya confirmadísimo, el lugar. ¿Qué es el...? El lugar donde se va a hacer. Ya vino una primera delegación de Meso Universo a ver una posible infraestructura que ya tenemos. Hacer un scouting, una exploración de los lugares. Cuáles son como los cambios que se le deben de hacer. Pero ya vino el primer scouting de Meso Universo y de aquí para allá tenemos que ver todo el resto de logística. Pero creo que... Porque son varios eventos. El evento donde se presentan las candidatas en forma roja, va a haber las preliminares, el evento en traje típico, el traje de baño. Sino más una... Se da una subasta también de beneficencia y la noche final. Es decir, es una serie de eventos donde todos van a tener la oportunidad de poder ingresar. Generalmente es con tickets, pero lo... Imagínate que estamos viendo las imágenes de recuerdo. Las imágenes del 75, miren este... En el 75 que se dio en el gimnasio nacional y albergamos y realmente fue todo un éxito. Y ese fue el... Digamos, el escenario fue en alusión precisamente a las ruinas nuestras, ¿no? Ahí estaba el coronel... A nuestra cultura maya. Sí, el coronel Arturo Armando Molina, ¿verdad? Ahí Carmen Figueroa creo que era la que nos representó en ese entonces, ¿no? Así es. Ella fue la representante de El Salvador en esa ocasión. Y lo que te pide Miss Universo es una capacidad para 6.000 personas. Es lo mínimo. Es lo mínimo. Que nosotros tenemos capacidad para poder albergar a mucha más gente. Entonces, lo mínimo que te pide es un escenario, un lugar donde quepan 6.000 personas, pero si caben más es mejor. Y vamos a tener, estoy seguro, mucha influencia, no solamente de los salvadoreños que están en Estados Unidos, que ya empiezan a preguntarme cómo pueden hacer para empezar a hacer todas sus reservas, pero también en Centroamérica. Van a venir también nuestros hermanos centroamericanos, así que eso va a ser también un fenómeno, un motor más para nuestra economía. Nosotros hemos mostrado que somos capaces de armar un evento con 50 delegaciones de surf, como también lo hicimos con Bitcoin, que tuvimos a 4.000 turistas para la conferencia 1 de Bitcoin y 2 que acaba de pasar en noviembre pasado, que por segunda edición se dio. Entonces, El Salvador ahora muestra una vez más la logística para un evento de estas. Bueno, por cuestiones de justicia también, recordamos a Maribel Arieta, que también participó, hizo un buen papel. En los inicios de mi universo. En 1955. Cuando iniciaba. Parte de la historia que recoge este anuncio, que para todos, desde luego, nos causó mucha, pero mucha satisfacción, desde el punto de vista que, como lo dice la embajadora, coloca al país en una dimensión, en una vitrina hacia el mundo, que no solo es el evento per se, cuando se transmite, sino que desde la antesala misma, que es cuando se está promocionando los lugares. Y, ¿cuántas participantes son más o menos en promedio 90? Son 90... Delegaciones. ...participantes, delegaciones que van a estar hablando de El Salvador. Es interesante, ¿no? Se me avisa la... ...el canal del diputado William Soriano y activa las notificaciones dándole clic a la campanita.